¿El mensaje de dónde ha estado? De Lago y Arijón. Hasta Tío Rolón me dijo. Eran dos chicas con una nenita de dos o tres años. Bueno, la llevo, la madre, yo llevo a todos, no discrimino porque sea negro, blanco, nada. Doblamos por Batre, que después casi me paso, doblo, me meten hasta el fondo en un pasillo, y dicen, no, le voy a pedir al marido, yo que se la plata, y se la pego a ver. Pero siempre a veces pasa eso que el marido trae plata, bueno. Después me dicen, no, pago en la casa de mi mamá, en el otro, porque sale un loco y dice de tu mamá. Me parece que era uno de los mismos que después se me apareció detrás del auto. Y el que me agarró, me pegó detrás, me parece. Bueno, me voy al otro pasillo, la piba baja, deja la puerta abierta, yo ya me iba ahí, porque le iba a regalar la plata, si para qué quería 40 pesos, a mí ya me iba. Y viene un loco, pum, así agarra la plata, me mira así, corte, revivo, viste. Ya lo saqué yo, viste, que era. Cuando pinta una nueve, pum, me la monta, así adelante mío. Y está robado, yo qué sé, cuando me hicieron pistas, me empiezan a pegar de atrás. Por la puerta abierta, entra el otro, me daba, pum, pum, pum. Me daban un par de cañazas, ahí abren la puerta, me manotean algo, pum. Y cuando puedo, acelero con toda, y el otro, no sé si se habrá tirado del auto, no sé qué habrá pasado, y después empezaron los tiros. Tenías uno atrás. Claro, uno se, cuando el otro me encara por la ventanilla, sé que me pagaba, bueno, ese ya me monta la pistola, todo ese ya, mi hijo está robado todo. Y después agarra y cuando me descuido, me empieza a pegar el otro atrás. Así, re, con toda así, sacada, pegada, va, va. Y yo ni entendía, yo estaba más preocupado por la nueve, no por lo que, ni vi con qué me pega el otro boludo. Y bueno, y cuando pude, pum, me abre la puerta, me manotean algo, y yo agarro y acelero con toda, habrán sido tres locos. La mina se metió por el pasillo. Y, bueno, a cuando salgo, apenas arranco, se ve que el otro se tiró del auto, no sé qué habrá hecho el que venía a tener el asiento de atrás, y ahí empezaron a disparar. Y ahí fue cuando sentí un rocio, un ardor en la espalda, nada más. O sea, salgo a una cuadra, empiezo a acelerar con toda, da vuelta, va a salir de ahí, la aviso a la chica de la radio, que la avisa a los compañeros, todo. Y por ahí escucho que venían con una moto atrás, una misma moto que la jodía la mina, se ve que se prendió en la jugada y me perseguían para agarrarme ahí adentro, y no sé, para robar nada. Para mí fueron, lo otro era un guachito, el loco medio gil, ¿entendés? ¿Te rozó la bala? Una de las balas estas te rozó. Entra por el, un parabrisas de atrás, parabrisas no, un vidrecito del costado, y pegó en el asiento y rebota en la espalda, porque rebota en la espalda, tengo como hundido y rebotó. No sé si era la nueve, o dicen que puede ser que el otro tenía un 32, o el que quedó atrás del auto capaz que se me disparó ahí atrás. Por más que por ahí yo escucho comentarios, siempre tuve problemas vestidos de traje corbato, te robas. A mí se montó igual.